Queridos amigos de Radio Santa María, que nos acompañan, queridos lectores del concurso de cuentos, los resultados del concurso de cuentos de Radio Santa María, obviamente queridos escritores que participan año tras año en este concurso y con esta participación contribuyen al desarrollo de la creación literaria en República Dominicana y bienvenidos también todos aquellos que se han conectado con nosotros en la noche de hoy para participar en la puesta en circulación del 28 volumen del concurso de cuentos de Radio Santa María 2021 y en la apertura, porque hoy esta noche también daremos inicio al proceso que nos va a llevar al 29 concurso de cuentos de Radio Santa María. En nombre del Centro León, en nombre de la Fundación Eduardo León Jiménez, en nombre de los colegas de Radio Santa María, les damos a todos la bienvenida. Y pasamos inmediatamente a tener una mención de homenaje a alguien que tuvo una participación protagónica, una participación protagónica desde su modestia y desde su sencillez, pero una participación definitiva en el desarrollo de estos concursos. Los dejo con Karim López. Buenas noches, damas y caballeros, a todas las personas que nos siguen por las plataformas digitales de Radio Santa María del Centro León. Buenas noches, las autoridades del Centro León. Buenas noches, miembros del jurado. Buenas noches, personas participantes. Buenas noches, padre Guillermo Perdomo, nuevo director de Radio Santa María. Buenas noches, Esmeralda Santos. Buenas noches, esta noche estamos poniendo a circular el 28 volumen del concurso de cuentos de Radio Santa María. Esta es una ocasión especial en muchos sentidos y queremos dar un anuncio de que estamos dedicando el evento de la noche de hoy a la memoria del padre Antonio Lluveres, fallecido recientemente en el mes de junio, quien fuera el creador del concurso de cuentos de Radio Santa María hace 28 años atrás. Así que vamos a hacer algo que no hemos hecho antes y es que vamos a repetir la invocación que hizo el padre Tom durante el acto de premiación en junio y que se convirtió en su último aporte al acto del concurso de cuentos. Así que hemos preparado un audiovisual de él haciendo la invocación. Así que lo dejamos en palabra del padre Tom. Amigos de Radio Santa María, amigos de la Casa León Jiménez, concursantes, ganadores de este vejésimo octavo concurso de cuentos de Radio Santa María. Invocar a Dios en este acto es traer a nosotros todo lo que de grande hay en él. Ser creativos. Ustedes, novelistas, cuentistas, son creadores. Es ser justos. Es hacer una cosa que caiga bien, que beneficie a todas las personas. Ser bellos. La belleza es el gran don de Dios. Qué bueno que ustedes reúnen todas esas cosas. Creativos, justos y bellos. Que el Señor de la belleza, de la justicia, de la verdad, derrame sus bendiciones sobre todos nosotros. Anime a los sostenedores de este concurso. La Casa León Jiménez, Radio Santa María y todos ustedes que quieren hacer el bien a los demás. Este es un paso más en nuestras vidas. Ustedes tienen el mundo por delante. Trillen los dones que el buen Dios ha puesto en ustedes y compártalos con todos los demás. Nosotros somos un instrumento para que el bien que hay en ustedes se extienda y se difunda por este pueblo y por todos los pueblos. Muy buenas noches. Muchas gracias. En el 2018, durante el 25º aniversario del concurso de cuentos, Radio Santa María celebró una serie de actividades conmemorativas de la ocasión. Entre ellas fue publicada una antología que recogía los mejores relatos de los últimos 15 años y fue también producido un documental donde fueron entrevistadas decenas de personas bien cercanas al certamen. Entre ellas, el padre Antonio Lluveres, en su calidad de creador del concurso de cuentos. A continuación, queremos dejarlo con un pequeño fragmento de esa entrevista donde relata sus, digamos, peripecias al frente de querer echar a andar esa primera edición. Y aquí lo dejamos con este video, In Memoria en el Padre Lluveres. Volver sobre el tema del concurso de cuentos me causa mucha alegría. Ha pasado el tiempo, pero recuerdo, como hoy, en esa nostalgia creativa, aquellos momentos en que se pensaba que había que tratar de ser fiel a los principios de la emisora, los que le habían dado origen, los que la habían mantenido del tiempo, los que le habían conseguido una audiencia fiel, pero que los tiempos modernos exigían una renovación. Y así se pensaron tantas cosas que creo que no es tema ahora de esta conversación. Uno de ellos fue el concurso del cuento. ¿Por qué razón? Ah, porque la emisora ya tenía muchas actividades en esa línea. Pensemos en las escuelas radiofónicas, que tenían su tema central, que los estudiantes tenían que escribir sobre el tema central. Pensemos en el almanaque escuela, que la gente lo esperaba con mucha ansiedad. Y pensemos sobre todo en el concurso de décima. Entonces, no sé de quién fue la idea, porque muchas personas opinaban a ese respecto de la modernización, de la renovación de la emisora, que se podía hacer un concurso de cuentos que ya en otros países y en otras partes aquí en el país se estaban dando. Con esa idea en mente, proyectada, un día, en un antedespacho, yo creo que del banco de reservas, sí, me encontré con Enriquillo Sánchez. Enriquillo Sánchez, en paz descanse, fallecido, un poeta, un cuentista, un novelista, un narrador de prestigio. En la época le conversé al respecto y se entusiasmó. Y él me puso en contacto con Freddy Ginebra. Freddy Ginebra, ya lo conocen todos ustedes, es un personaje conocido, es casa de teatro, un espacio para fomentar el desarrollo de las artes. Freddy, que es una persona entusiasta, también se entusiasmó. Y me llevó a la casa León Jiménez. Y en la casa León Jiménez, la persona fundamental fue Camilo Suero. Hace tiempo que no sé dónde estará Camilo Suero. Pero él aprobó la idea y hizo que la institución, la casa León Jiménez, la aprobara. Y nos pusieron en contacto con una persona que en aquel momento era vital en el mundo del Cibao, que era nada más y nada menos que Mario Méndez. Trabajaba en Santiago. Bueno, y ahí con esa aprobación, con esa seguridad, de ese apoyo económico, del prestigio de la casa León Jiménez, se comenzó a montar el proyecto. Una persona clave que en aquel momento debemos reconocerlo y que me parece que todavía sigue en el grupo de los críticos del proyecto fue Carlos Fernández Rocha. Y se lanzó la idea con el interés de ir a las bases de la emisora. Hay que recordar que la emisora se ha definido, se definía en aquel momento como una emisora popular. O sea que tenía que llegar a las bases sociales del país, fundamentalmente en aquel Cibao campesino, pero que se iba urbanizando, que la gente iba dejando el campo y arrinconándose en los espacios periféricos, por decir algo, de las ciudades del Cibao. Anunciarlo por las radios, anunciarlo a los alumnos de las escuelas radiofónicas, anunciarlo a los reporteros populares, a los maestros correctores, que creo que hoy en día se le llaman facilitadores, y ir por las escuelas. Como uno iba dando vueltas, hay trotamundos girando alrededor del mundo del Cibao, mira esta escuela aquí, vamos, nos apiábamos, se repartía la hojita con las bases del programa. Y así se lanzó. En su primer año, yo creo que yo estuve los dos primeros años, uy, el número de participantes era múltiple, con cosas muy sencillas, con cosas muy buenas, con cosas tan sencillas como a Carlos Fernández Rocha le gusta decir que hubo hasta cuentos de Pepito. Bueno, el motivo, el homenaje al Padre Tom, más allá de la presentación del video, que cuenta su historia y sus aportes en la República Dominicana, esta presentación histórica del concurso que ha realizado el Padre Tom, y que hoy tenemos la posibilidad de verla, queda como un homenaje de respeto, de admiración a este sacerdote que estuvo no solo impulsando el concurso de arte, sino otras muchísimas iniciativas en bien del pueblo dominicano. Me corresponde ahora, en nombre de la doctora María Amalia León, en nombre del equipo directivo de la Fundación Eduardo León Jiménez y del Centro León, formalizar con unas palabras lo que significa para estas instituciones el concurso de arte, el concurso, perdón, de cuentos de Radio Santa María. Vuelvo a dar las buenas tardes y buenas noches al estimado Padre Guillermo Perdomo, que es director de Radio Santa María, a los miembros del jurado, a los participantes de esta veintiocho edición del concurso Radio Santa María, cuyos cuentos se recogen en el volumen que se presenta esta noche, y a los amigos que nos acompañan. Estas, repito, son muy breves palabras en nombre de la doctora María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jiménez y directora del Centro León, quien, por cumplir labores fuera del país, se ha visto imposibilitada de acompañarnos esta noche y nos ha pedido presentarle sus excusas por no estar aquí, como era su deseo. De nuevo, estamos reunidos para presentar el libro que resume los resultados de un concurso literario consolidado ya como un reconocido espacio para la estimulación de la creación literaria y que luego de veintiocho ediciones ha contribuido a la formación de varias generaciones de escritores, que alguna vez fueron esos rostros jóvenes a la espera de ver en letra impresa los resultados de su creación literaria. Iniciativas como esta no solo impactan en el desarrollo de la literatura, sino también de la creatividad en general, como una competencia que potencializa al ser humano, haciéndolo más sensible a las circunstancias que conforman su entorno individual y social, haciéndolo más reflexivo, imaginativo y transformador, capaz de anticipar y de construir su futuro. Estamos, por tanto, ante una iniciativa que solo puede surgir de una institución como es Radio Santa María, que desde aquel octubre de 1956, cuando salió al aire por primera vez desde el Santo Cerro, se enfocó en la democratización de la educación y la formación de una ciudadanía comprometida y responsabilizada con sus propias transformaciones personales y colectivas. En nombre de la Fundación Eduardo León Jiménez, de su presidenta, doctora León, y en el mío propio, felicitamos a los jurados por su rigor, compromiso y constancia. A todos los participantes en el concurso y, de manera muy especial, a aquellos cuyos cuentos están recogidos en este volumen. Pero dirigimos nuestras felicitaciones también a sus lectores, a esos lectores que van a tener la posibilidad de enriquecerse, de disfrutar con los cuentos que están recogidos en esta edición. Lo hacemos recordando algo que dijo alguna vez Camilo José Cela, que fue lo siguiente, el premio de quienes escribimos duerme tímido y virginal en el confuso corazón del lector más legado. Finalmente, gracias. Gracias a Radio Santa María, a su director, padre Guillermo Cardón, a toda su comunidad laboriosa, gracias por una vez más haber organizado un digno y exitoso concurso que responde enteramente a su visión de ser una plataforma de soluciones innovadoras que promueve desde el Evangelio una vida digna y el cuidado de la casa común. Muchas gracias. A continuación, entonces voy a ceder la palabra al padre Guillermo, perdón, el director de Radio Santa María. Por favor, padre. Buenas noches para todos y todas. Un saludo al licenciado Luis Felipe Rodríguez, a la doctora María Amalia León de Jorge. Qué bueno que estamos en comunicación. Bendiciones. Este año, 65 aniversario de Radio Santa María, coincide con otros dos jubileos importantes, los 500 años de la herida de San Ignacio de Loyola y los 50 de las escuelas radiofónicas Santa María. Los tres están ligados a personas que nos iluminan. Ignacio 500 es un año jubilar mundial de la Compañía de Jesús. La herida que transformó a Ignacio hizo nacer una espiritualidad que ha facilitado el encuentro con Dios de multitud de personas. En este año buscamos actualizar la experiencia de conversión de Ignacio en nosotros. Las bodas de oro de las escuelas radiofónicas celebran el proyecto más exitoso de Radio Santa María y nos invitan a un nuevo nacimiento en estos tiempos de pandemia. Queremos recordar tres aspectos fundamentales aquí. El primero tiene que ver con los 65 años de Radio Santa María, el concurso de cuentos y el padre Antonio Lluveres. En este contexto jubilar, Radio Santa María presenta el libro XXVIII con los cuentos galardonados y también las bases de la XXIX edición. Esta tradición nació inspirada por el padre Antonio Lluveres cuando fue director de Radio Santa María. Estableció una sólida alianza con la Fundación Eduardo León Jiménez. La partida de Tom nos sorprendió, pero le sentimos sonriente hoy. Él estaba muy orgulloso del concurso de cuentos. Antonio Lluveres Navarro fue el primer jesuita dominicano que dirigió a Radio Santa María desde 1989 hasta el 1996. El historiador padre José Luis Sáez afirma que sus siete años de gobierno se identifican precisamente por la creación de cosas nuevas y no únicamente nuevos programas. Al final de su vida, el padre Tom escribió unas reflexiones que quería también difundir por radio. Fueron reunidas en el libro San Ignacio de Loyola. El anterior director de Radio Santa María, padre José Victoriano, ofreció todo el apoyo para publicar este libro que hoy presentamos con esperanza, haciendo un homenaje póstumo a nuestro querido padre Tom. Segundo, los 50 años de las escuelas radiofónicas y el padre Rogelio Pedrás. Fue un segundo ángel que nos acompaña, nativo de España, se nacionalizó en El Salvador y allí descansó hace muy poco. Si Sor Paulín Estrella Sadalá alfabetizó a miles de personas por Radio Santa María, el padre Pedrás las impulsó fundando las escuelas radiofónicas. Estará alegre de ver que estas escuelas sin paredes cumplen 50 años. El Senado acaba de reconocerlas por segunda vez en el Santo Cerro delante de las Mercedes. El padre Pedrás aplatanó a Dominicana el exitoso sistema de educación a distancia ECA de las Islas Canarias. Después de ver sus frutos aquí, las expandió a Centroamérica. Rogelio Pedrás fue un hombre fiel, recio, emprendedor, dinámico, eléctrico y libre. Las escuelas radiofónicas Santa María honran esta noche a su fundador que trató de en todo amar y servir. Tercero, centenario del nacimiento de Mamá Tingó. El tercer ángel que nos observa es una mujer que representa una herida dolorosa que promete resurrección. Mamá Tingó no sabía de letras, pero sí de solidaridad. Esta mujer nos invita a la conversión. Los 100 años de su nacimiento son de gran significación. El teólogo Raúl Vidales dice que debemos latinoamericanizar a Mamá Tingó. Mujer, campesina, analfabeta, negra, sindicalista. Ella es ejemplo de entrega y de lucha con dignidad y valor. Mamá Tingó se convirtió en leyenda que inspira a hombres y mujeres en la búsqueda de la justicia. De alguna manera, ella también representa el espíritu de Radio Santa María, de sus escuelas radiofónicas y de la Compañía de Jesús. Tenemos por aquí un cuadro de Mamá Tingó pintado por Guillo Pérez, que ha hecho historia y que no va a permitir que la olvidemos. Concluyendo Radio Santa María une hoy tres aniversarios y recuerda personas inspiradoras. San Ignacio nos invita a dejar sanar nuestras heridas. Dejar sanar porque queremos hacer lo posible y lo imposible para mejorar. El próximo concurso de cuentos será mejor. Las escuelas radiofónicas tendrán un nuevo nacimiento. Seguiremos apoyando ante el desafío de la pandemia. Queremos acompañar mejor a nuestro pueblo y también a los hermanos de Haití. Con el Papa Francisco seguimos cuidando nuestra casa común. Aprenderemos más de nuestras audiencias escuchándolas. Así celebraremos mejor los aniversarios. Nosotros les necesitamos. La gran familia les necesita. ¿Podemos contar con ustedes, amigos y amigas? El corazón me late que sí. Por eso les digo con más alegría. Muchas gracias. Gracias, padre, por estas palabras. Y cedemos el espacio al escritor Máximo Vega, presidente del jurado del concurso de cuentos Radio Santa María. Muy buenas noches al señor director de Radio Santa María. Buenas noches a los representantes del Centro Cultural Eduardo León Jiménez, patrocinadores del concurso. A los ganadores del 28º concurso de cuentos, a los escritores y al público en general. Esta noche se pone a circular el libro con los cuentos ganadores del concurso de Radio Santa María, como se hace cada año alrededor de este mes de noviembre, por lo cual queremos felicitar a los escritores ganadores. Desde ya, con la aparición de este libro, estos cuentos forman parte del acervo cultural de la República Dominicana. Porque estos precisamente buscan proponer los libros del concurso de cuentos. No solo el apoyo, el incentivo, la promoción de los escritores participantes, sino la prueba irrefutable de la evolución positiva de nuestra literatura, de la cuentística dominicana, puesto que estas historias reflejan nuestra realidad, no solo literaria, sino social, individual y ontológica, desde hace 28 convocatorias, así como la continuarán representando a lo largo de todos los años, en los cuales esperamos que siga existiendo con toda su fuerza el concurso de cuentos de Radio Santa María, que se ha convertido no solo en el más importante de su tipo en nuestro país, el más transparente y con mayor participación anual de escritores de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, sino precisamente en esto que mencionamos anteriormente, en el brillante espejo en el que pueden reflejarse todos los participantes, los ganadores de las menciones y los primeros lugares. Así como cualquier lector crítico o escritor dominicano, o de cualquier lugar del mundo, podrá seguir fácilmente los caminos creativos de nuestra narrativa, a través de los libros publicados, sus historias y sus cuentos. No solo escritores dominicanos que viven en nuestro país, o de extranjeros que han permanecido por mucho tiempo en la República Dominicana, sino dominicanos en Europa, en los Estados Unidos, en cualquier lugar del planeta, que nos cuentan su travesía, su nomadismo en sus respectivos países, su estancia pasajera o definitiva, su nostalgia o los recursos propios de la memoria, cuyas historias también enriquecen nuestra condición de dominicanos. Así pues, a nombre del jurado de premiación del 28º concurso de cuentos, que conforme además de mí, Luis Beiro y Emelda Ramos, estupendos escritores y lectores, cuya labor de jueces la cargan con verdadera humildad, solidaridad con los escritores participantes, y un amor incondicionado a la literatura, saludamos la publicación del libro de este año, así como nos regocijamos de que también se presente la siguiente convocatoria para el año entrante, lo que significa que tendremos concurso por mucho tiempo, por muchos años, así como libros de este tipo, un hermosísimo libro, que marcan un sendero narrativo por el que puedan transitar nuestros escritores, pero sobre todo los lectores nacionales o extranjeros de nuestra mejor literatura. Con dos años ya padeciendo la pandemia, en los cuales se han realizado esta clase de actos de forma virtual, la labor del concurso de cuentos continúa, no cesa, así como no cesarán nunca la necesidad de historias que nos representen y nos expliquen. Muchas gracias a todos los participantes, a todos, hayan ganado o no. Nuestras congratulaciones a los ganadores, y les instamos a todos aquellos escritores que no han participado, o aquellos que lo han hecho pero aún no han sido ganadores, a que aprovechen este año y nos envíen sus historias para esta convocatoria que se abre como una puerta. Quizás sea una puerta abierta también a su propia vocación y a su propio y exitoso camino literario. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias Máximo Vega, presidente del jurado del concurso de cuentos de Radio Santa María. En estos momentos volvemos también a pasar el hilo de este encuentro a Karim López para la presentación del 29 concurso, perdón, del 28 volumen del concurso de cuentos 2021 que lo vamos a hacer de manera virtual, muy creativa y hermosa. Bien, como escucharon decirle al Padre Guillermo, esta es una ocasión especial debido a que no solamente estamos poniendo a circular el 28 volumen de cuentos de Radio Santa María correspondiente a los ganadores de este año, sino que también además estamos poniendo a circular el libro de San Ignacio del Padre Lluveres, escrito antes de fallecer. Este año en cuanto al volumen tiene muchas particularidades debido a que este es la primera ocasión durante los 28 años de historia en el que el primer lugar es declarado desierto por el jurado. Además, en esta ocasión se ha hecho algo especial debido a que, como ya ustedes saben, el volumen de cuentos siempre incluye ilustraciones acompañantes a los cuatro primeros lugares. Esta es la primera vez en la historia donde las ilustraciones son extendidas, además a las cuatro misiones de honor, donde se está tratando de incorporar en esas ilustraciones ese collage y esa mezcla de manipulación fotográfica, un poco que refleja ese sincretismo estético y visual que estamos viviendo en esta época post-pandemia. Así que a continuación vamos a pasar con la lectura de las bases que dan ya apertura al 29º concurso de cuentos y inmediatamente de eso vamos a pasar con Esmeralda que les va a hacer unas cuantas aclaraciones ampliando lo ya visto por ustedes ahora. Adelante. ¿Quieres participar en el concurso de cuentos Radio Santa María y aún no sabes cómo? Es fácil. ¡Anota ahí! Para participar en el concurso, los autores deben tener más de 18 años de edad y ser ciudadanos dominicanos. Los cuentos deben ser presentados en formato físico. No se admite envío de cuentos por Internet. Deben tener una extensión máxima de 25 páginas y una mínima de 3. Escritas en programa Word a doble espacio. En hojas de 8.5 por 11 pulgadas. Debe remitirse un original y tres copias impresas. Además, se requiere presentar la versión digital en CD, DVD o memoria USB. Los cuentos que concursen deberán ser inéditos, es decir, que no hayan sido publicados ni premiados antes en el país o en el extranjero. Los cuentos deben firmarse o identificarse con un seudónimo y no debe aparecer señal alguna que identifique su autor. Los datos del autor deberán incluirse en un sobre bien sellado en el anexo, con el número de cédula, dirección física, electrónica y teléfono. Cada concursante puede enviar hasta 5 cuentos diferentes, usando el mismo seudónimo en todos. El sobre con los cuentos se dirigirá al 28º concurso de cuentos, a una de estas direcciones. Radio Santa María, apartado 55, avenida Pedro Rivera, kilómetro 1.5 La Vega. Librería Amigo del Hogar, calle General Cabrera, número 20 Santiago. Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA. Rómulo Betancourt, 2078, tercer piso Santo Domingo, Distrito Nacional. Radio ABC, calle Antonio Magui Pérez, número 1, esquina Expreso, Quinto Centenario, Santo Domingo, Distrito Nacional. Centro Bonó, José Fabrea, apartado 65, María Auxiliadora, Santo Domingo, Distrito Nacional. Anímate y participa y no olvides que escribir es crecer. Muchas gracias. Pues bien, como ya ustedes observaron en el video y pudieron escuchar las bases para el concurso de cuentos de Radio Santa María, también hay que agregar otros aclarando, para que todo el público que quiera participar sepa qué debe hacer. Por ejemplo, el plazo de admisión de los cuentos comenzará este jueves 18 de noviembre y expirará el sábado 26 de marzo del 2022 hasta el mediodía estaremos recibiendo sus obras. Una vez ya pasado esto, Radio Santa María remitirá bajo inventario tres copias de cada cuento a los miembros del jurado. De acuerdo con la cantidad de originales recibidos, el jurado dispondrá de un plazo de tiempo limitado que determinará al momento de recibir los cuentos. Radio Santa María seleccionará a los tres miembros del jurado calificador que decidirán, dependiendo el trabajo realizado, cuáles serán las obras que pasarán al siguiente nivel. Una vez concluidas las deliberaciones en un acto al que podrán asistir representantes de Radio Santa María y de las empresas e instituciones colaboradoras, el jurado procederá a abrir los sobres que contienen la identidad verdadera de los autores y se levantará un acta única. Atención, ahora viene una parte interesante que yo sé que le gusta a la gente y es la parte de los premios, que es una motivación para todo aquel el que escribe. Eso no es un secreto para nadie y ustedes lo saben. Por ejemplo, de acuerdo con el veredicto del jurado, se otorgarán cuatro premios y cuatro menciones de honor y se podrá, si el jurado así lo decide, dejar de ciertos algunos de los premios o menciones. La dotación es la siguiente. Habrá un gran premio de 75 mil pesos, es decir, que el primer lugar le corresponderá 75 mil pesos y tres premios más un diploma, al igual que el primer lugar, de 45 mil pesos. También tenemos cuatro menciones honoríficas. A las cuatro menciones honoríficas les corresponde un diploma. Entonces, el acto de premiación tendrá lugar el miércoles 11 de mayo del año 2022 y ahí se estarán entregando todos los premios. Los ganadores del gran premio en dos concursos diferentes no podrán presentar obras durante los tres años consecutivos al último premio, es decir, que si usted ha ganado ya dos veces, no puede participar durante tres años de forma consecutiva. Y los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de Radio Santa María que editará una nueva antología con los cuentos galardonados. Al público que nos está viendo ahora y también a ustedes, es bueno hacer este aclarando. Nosotros, los empleados de Radio Santa María ni del Centro León, podemos participar en el concurso de cuentos. Así que yo te invito a ti que nos estás viendo, que tienes la oportunidad de hacerlo, a que lo hagas y dirás, ¿por qué no pueden participar? Esto es como para mantener la claridad en el concurso de cuentos y evitar que piensen que puede haber fraude porque uno que trabaja aquí y que puede tener ciertos privilegios. Entonces, nos han permitido mantenernos al margen en esta ocasión y dar paso a ustedes, que son los protagonistas, de que nos envíen sus historias. Así que mucho ánimo a trabajar, a escribir, porque como bien dice el lema que le otorgaron al concurso de cuentos, escribir es crecer. Así que muchísimas gracias, mucho ánimo y esperamos sus obras. Cerramos esta noche tan importante, tan significativa para todos los que de alguna manera estamos involucrados, relacionados con este importante concurso literario que es el concurso de cuentos de Radio Santa María. Volvemos a felicitar a todos los que están contenidos en sus cuentos en este volumen que se presenta hoy y reiteramos que esta es una gran oportunidad para aquellos que tienen interés, que tienen vocación, que tienen imaginación y que quieren desarrollar la creación literaria, poder crecer a través del concurso. Gracias a todos ustedes, gracias a los amigos de Radio Santa María por darnos al Centro León y a la Fundación Eduardo León Jiménez la posibilidad de acompañarles en esta maravillosa iniciativa. Muy buenas noches y nos vemos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!